hola mis amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy voy a estar haciendo un vídeo especial porque estamos cumpliendo los 2000 suscriptores muchas gracias a todos por su apoyo y para celebrar vamos a hacer una receta especial vamos a hacer unos tacos de cachete espero y les guste la receta estos van a ser los ingredientes que yo voy a estar necesitando para estos tacos aquí tengo cilantro también tenemos limones una cebolla seis dientes de ajo un cuarto de cucharadita de pimienta chiquita cuatro clavitos seis hojas de laurel aquí tengo una lata de chiles chipotles pero no los voy a estar usando todos solamente voy a estar usando 4 también tengo 3 jitomates sal al gusto 10 chiles de árbol y un ajo y por este otro lado tenemos la carne este es el cachete yo tengo ahí son siete libras pero ahorita le vamos a quitar toda la grasa y va a ser un poquito menos y también vamos a estar usando el agua suficiente estos van a ser todos los ingredientes para nuestros tacos ahorita los los veo más delante les digo el primer paso lo primero que vamos a hacer vamos a sacarle toda la grasa que al cachete para que no nos vaya a salir con tanta grasa los tacos vamos a limpiarlo muy bien todos los pedacitos que tengan grasa y así más o menos de este tamaño los voy a poner aquí yo voy a seguir limpiando la carne y ahorita la voy a lavar muy bien y ahorita más adelante yo los veo aquí encendí la estufa a fuego alto le agregue agua yo le puse dos litros y medio pero ya luego voy al último si quiero caldito yo lo voy a poner este un poquito más aquí lo voy a agregar toda la carne la voy a tapar y voy a dejar que dé el primer hervor y ahorita más adelante yo los veo aquí ya dio el primer hervor y ya es hora de bajarle a fuego medio ahora lo que yo voy a hacer voy a quitarle toda esta espumita que le salió aquí arriba porque vamos a usar el caldito para consomé si ustedes quieren yo aquí voy a quitarle todo esto y ahorita los veo ya que ya limpia el caldo voy a agregarle el chile chipotle voy a ponerle las hojitas de laurel las pimientas y los clavos los ajos media cebolla y vamos a agregarle sal la sal va a ser al gusto ahorita le pueden agregar y ya después lo pueden probar más adelante para los que no saben cuáles son los chiles en adobo estos son los chiles en adobo miren les da un sabor muy rico a la comida espero y los encuentren cuando ustedes los busquen ahora lo que yo voy a hacer voy a tapar aquí la olla pero voy a estarla cuidando porque si hiervan mucho se me puede tirar entonces cuando ya empiece a tirarse un poquito lo que voy a hacer le voy a hacer la tapa para un lado y aquí lo voy a dejar cocinando por dos horas y media ahorita más adelante yo los veo aquí ya pasó el tiempo y ya casi está lista la carne ahora yo como voy a querer un poquito de caldito le voy a agregar un poquito más de agua ustedes no lo vayan a dejar que se les teque porque si no se les va a quemar aquí yo le voy a agregar un poquito más de agua y la voy a probar de sal y también le voy a agregar un poquito más y la voy a tapar y la voy a dejar por media hora más ahorita más adelantito yo los veo mientras se termina de cocinar la carne voy a hacer la salsa yo ya lavé los jitomates y los partí para que se cocinen más rápido aquí voy a agregarlos y también voy a poner los chiles y los voy a dejar por unos ocho minutos más o menos para que se cocinen ahorita los voy a tapar y ahorita más adelantito yo los veo aquí estuvieron los jitomates ahora les vamos a apagar y los vamos a dejar que se enfríen para hacer la salsa mientras esto pasa voy a picar el cilantro y la cebolla y los limones voy a hacer la salsa cuando estuve picando la cebolla de un pedacito para poner ahorita la salsa y también aquí está el diente de ajo así es de que ahora vamos a ponérselo aquí al vaso yo ya aquí ya tengo los jitomates y los chiles le agregué un poquitito de agua de la que tenían ahí los jitomates ahora le voy a poner un poquito de sal la sal va a ser al gusto y ahora vamos a licuarlo muy bien y así es como nos queda esta salsa ahorita vamos a ponerla aquí la vamos a reservar para ahorita el ratito ya pasó el tiempo ya estuvo la carne ya está bien suavecita es hora de apagarle miren ya se deshace solita ahora la voy a sacar y la voy a picar para picarla muy bien y a reservarlo para ahorita ponerle los tacos esto fue toda la carne que no salió ahora lo voy a tapar con un aluminio para que no se enfríe ahorita los caldito le voy a quitar todos los clavos las pimientas todo esto que se le sube para arriba para que quede bien limpio vamos a quitárselo muy bien tengo las tortillas para los tacos ahora vamos a meterlas al caldito y vamos a calentar las metemos una esquinita y ahora vamos a calentar las muy bien ahorita les enseño cómo nos quedan las tortillas y así nos quedan las tortillas con un colorcito muy bonito ahora las vamos a reservar para ahorita hacer los tacos pues hasta aquí llegó nuestra receta amigos espero les haya gustado esta receta se cocina en tres horas ahora vamos a hacer los tacos voy a agregarle cebolla cilantro todo va a ser al gusto hice también por acá una salsita de aguacate le voy a poner también un poquito y ahora vamos a ponerle la salsa que hicimos un poquito de limón y ahora sí a disfrutarlo y por este lado como les dije yo también tenía este el consomé yo aquí le pongo también cebollita cilantro y limón y si quieren un poquito de picocito le echan salsita bueno amigos espero les haya gustado la receta muchas gracias a todos los que cada día me ven y gracias por compartir mis vídeos que dios me los bendiga nos vemos y dios nos da licencia hasta la siguiente semana hasta la próxima